Muy bien, come que rico eso, me encanta. Acá me encuentro en este minuto en la casa de acogida de Fundación Nuestros Hijos, un lugar maravilloso que quiero que lo conozcan, acérquense un poquitito. Las familias están compartiendo acá, como pueden ver, con sus hijos. Ahí está la Montserrat comiendo así muchísimo, lo cual es clave, tienen que comer muy bien. Y la cocina que está acá, acompáñenme. ¿Cómo estamos, mi amor? ¿Cómo estamos, campeón? ¡Qué lindos los colmillos! ¡Hermoso! ¡Hola! El Agustín es un campeón, siempre está sonriendo. Hola, Dilan, ¿cómo estás? Bueno, como ven, esto es una casa, una casa llena de vida, llena de movimiento. Aquí estamos en la cocina, donde los papás están haciendo su trabajo, como corresponde, están cocinando. Mira acá la mamá, ¿cómo lava? ¿Qué estamos lavando por aquí? Durano. Durano. Vitamina. Acá. Son especialistas en las vitaminas. Ahí tenemos un papá también lavando. Porque este es un lugar de encuentro, un lugar donde las familias pueden llegar. Si estás fuera de Santiago, estás en regiones, no tienes cómo acceder a un lugar donde estás, mientras tu hijo tiene que tener un tratamiento o una rehabilitación del cáncer, Fundación Nuestros Hijos te acoge, te recibe en este lugar. Y aparte te acompaña, te acompaña en tus terapias, te acompaña en tu educación, hospitales, en todo lo que significa ese arduo camino del proceso del cáncer con un hijo. Pero acá se vive en forma armónica, con mucho cariño, con mucha responsabilidad y con todo ese apoyo que los niños necesitan. Entonces es muy importante que nos apoyen, porque estos niños tienen su casa. Allí está la casa de la cuestión de población de nuestros hijos. Para que tú te hagas una idea, mensualmente tenemos alrededor de 20 niños y además de eso, 100 niños al mes están en tratamiento de rehabilitación. Todo eso gracias al trabajo que hace Fundación Nuestros Hijos. Nada de esto podría existir sin tu ayuda. Por eso que te pedimos que te hagas socio. Súmate a nosotros. Súmate a esta causa.